Inesperada amiga de Rocío Jurado desmonda totalmente a Rocío Carrasco. Mimi nos trae una hemeroteca en Twitter de Marily Cole, amiga de Rocío Jurado, que hace poco dio también una declaración bastante polémica sobre el posible contrato que tendría Rocío Carrasco entre risas de estará contenta por el dinero que habrá ganado. Yo creo que todos recordáis esa escena, de todas formas os la pondré un poquito más adelante. El caso es que tuvo una charla con Jorge Javier Vázquez en Sálvame, donde desmonta punto por punto la versión de Rocío Carrasco, incluso la amistad de Teresa Campos con Rocío Carrasco. Tremendo este vídeo de hemeroteca de Mimi, vamos a seguirla en Twitter, tiene muy buenos cortes, y lo vamos a comentar todos juntos. Antes de empezar, recordad que te puedes suscribir de forma gratuita con el botón rojo que pone suscribirme y sobre todo comentar en absoluta libertad. Vamos a empezar. Bueno, para que veáis que son bastante amigas, o que eran bastante amigas, Marily Cole y Rocío Jurado, aquí tenéis una foto de la diseñadora junto con José Ortega Cano y Rocío Jurado. Ahora vamos a pasar a escuchar lo que tiene que decir. Marily, amiga de Rocío Jurado durante muchísimos años, ¿verdad? Muchos, muchos, y además muy feliz. Muy feliz de él. ¿Cuándo conociste a Rocío? Bueno, a mí Rocío me la presentó Pedro Carrasco antes de casarse. Yo fui a sus dos bodas, ¿no? Y entonces, y la conocí y ya empezamos a ser amigas, y así nos hemos tratado. Lo hemos llevado siempre, ya venía a Mallorca, porque daba conciertos allí también, yo la iba a recibir al aeropuerto. Bueno, nuestra amistad muy estrecha. Bueno, aquí está explicando la estrecha amistad que tenía con Rocío Jurado, así que no cabe duda de que seguramente fuese confidente. ¿Por qué? Porque Rocío Jurado a los suyos le contaba las cosas, les protegía, estaba involucrado con lo que ella creía que era su círculo cercano. Y esta señora ha demostrado que no contaba intimidades, más allá de lo que vamos a escuchar en esta hemeroteca, que no es una intimidad profunda que saca un trapo sucio. ¿Me entendéis por dónde voy, verdad? Vamos a seguir porque se pone interesante. Teresa Campos, ¿cuándo aparece en la vida de Rocío Jurado? De realmente tener amistad fue cuando empezó, vio a su niña, a Rocío, a desfilar, porque yo saqué una colección y salían todas las hijas de las clientas mías. Entonces allí ya empezó y yo creo que ya se conectaron muy bien y la contrató para trabajar con ella. Claro, eso a su madre le llegó al corazón. Marili, ¿es cierto que tú intercediste para que Teresa Campos fuera a la boda de Rocío Jurado con Ortega Cano? No, a la boda de Rocío Jurado con Ortega Cano no. A la boda de Rocío de Rosillito. A la de Rocío Jurado con Ortega Cano no fue. Aquí está dejando claro Marili que ella, ella, Marili, la diseñadora, intervino para que Teresa Campos acudiese a la boda de Rocío Carrasco y Antonavi Flores. No porque fuesen amigas Teresa Campos y Rocío Jurado y después Rocío Corrasco y toda esta película que nos han vendido, sino porque la diseñadora intervino. Lógicamente es la versión de Marili, pero yo me la creo, desde luego. De Rocío con Antonio David. Y también vino Terelu porque estaba en la puerta de la finca y eso, trabajando con todo, pero después entró y se sentó con nosotros. Rosa nos crees que esa relación de amistad tan profunda, Rosa Benito. Tienes razón, Rosa. Mira, yo tengo una gran estima por Rosa Benito. Tiene toda la razón, Rosa, porque Rosa se ha pasado casi 12 horas diarias al lado de Rocío Jurado. Rosa Benito se ha pasado casi 12 horas al lado de Rocío Jurado. Rosa Benito, ya sabéis que yo pienso que a veces es bastante veleta. Podríamos entrar en profundidad en los motivos, lo haremos en otro vídeo. Pero el caso, y lo innegable, es que siempre estuvo al lado de Rocío Jurado. Por lo cual la versión de Rocío Carrasco, de las personas allegadas, cosa que decimos siempre de hemeroteca, prensa, testimonios... Dice lo contrario que lo que dice Rocío Carrasco. Rosa Benito se portó bien con Rocío Jurado, sea ella como sea. Vamos a seguir porque se vienen más cositas y después tengo otro vídeo que os quiero enseñar, por supuesto. Muchos, muchos, muchos años. Y entonces ella le llama amistad a lo mejor, a cosas que a lo mejor yo no las llamo. Por ejemplo, yo era amiga de Rocío Jurado, pero tampoco estaba todos los días en su casa. ¿De Rocío Jurado confiaba en Rosa Benito? Mucho, muchísimo. Para ella, Rocío... Mira, yo te voy a decir que yo quiero a la familia Moedano, se puede decir. A través de Rocío me hizo querer mucho Amador. Me hizo mucho también a Rosa y a todos. ¿Y a Ortega Cano también? A José Antonio, a Ortega le aprecio mucho. ¿Y se portó bien con Rocío Jurado siempre? Mira, eran dos personas juntas que tenían una gran atracción entre ellas. Se notaba, se notaba. Pero eran dos personas con mucho carácter. Rocío era muy fuerte. Rocío Jurado era una persona con carácter. Amaba a Ortega Cano, se querían, se palpaba, se veía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente tuviesen discusiones, como ya acreditó Ángela Portero. Ya recordáis esa escena que decía que escuchaba gritos desde fuera de la habitación del hotel. Seguro que hubo enfrentamientos de pareja con dos personas con carácter. Pero para nada ese ser frágil, ese trapito que nos quieren pintar de Rocío Jurado con un señor altivo y maltratata que sería Ortega Cano. Bueno, yo no sé qué opinaréis. Me gustaría leer vuestros comentarios sobre todo lo que está diciendo esta señora Marily Cole, que ha vivido de cerca y una amistad muy profunda con Rocío Jurado. Pero este también es el comentario que hace poquito hizo sobre Rocío Carrasco. Pero también quiero ver la intervención de esta otra persona que es amiga de la familia. Ortega. ¿Eh? Qué gran amigo Ortega, ¿no? Muy amigo mío, de muchísimos años. Su sobrina bailaba conmigo cuando yo tenía el ballet, una gran bailarina. Él venía a vernos bailar, venía a su madre, que en paz descanse. Y cuando se casó con Rocío, pues claro, fenomenal. ¿Cómo recuerda usted ese amor verdadero? Bueno, pues estaban los dos muy enamorados, salíamos mucho con ellos y siempre estaban de la mano cogida y besándose. Eran muy coquetos. Y digan lo que digan, se querían mucho. Digan lo que digan, se querían mucho. ¿A qué se refiere? Estos vídeos que estamos comentando ahora mismo de Europa Press son actuales, de hace un par de días. ¿A qué se refiere? Pues a lo que está diciendo toda la patulea, que hay sentados en los partidos de Sálvame, que intentan hacer una imagen de Ortega Cano que no es. Y esa relación tóxica que dicen ellos que tenían. Pero sin embargo, los que han vivido alrededor de la familia, en profundidad, que son sus amigos, dicen totalmente lo contrario. Cuestionado ese amor, María Rosa. Sí, no se debe hablar de nadie porque nadie está en la habitación de nadie. Y no se debe hablar de nadie. A mí no me gusta hablar nunca más de nadie. Y menos de un amigo, claro. Pero yo estoy en contra de todo lo que se diga. Él es una gran persona. Y un matador de toros muy grande. Que le tienen que respetar. Bueno, por lo de matador de toros, me es indiferente la profesión de las personas para respetarlas. Por supuesto, yo respeto a un matador de toros, a un panadero y a cualquier persona que se gane la vida legal y honradamente. Pero es innegable que esta señora está contando la realidad que ella ha vivido. Y ahora os dejo la pollita de Marily Cole, que yo creo que ya la habéis visto, pero me gustaría dejarla en el canal porque fue súper graciosa. De tu parte te lo dará. Y a Rocío Carrasco también la admira, ¿verdad? Tiene un gran respeto, ¿no? La veo menos a Rocío Carrasco, sí. Desde la muerte de su madre... Le cambia la cara, ¿eh? Cuando habla de Rocío Carrasco. Ya mucho antes, ya no tenía demasiado trato con ella. Cuando se casó con Antonio David, ya... Pero bueno, la quiero mucho. La ve feliz ahora que está resurgiendo de sus tenis. Imagínate. Y con semejantes... Pienso que ese semejante contrato que tiene debe estar muy feliz. Es que se ríe en su cara, ¿eh? Me encanta. Esto ya lo habéis visto, pero lo quería poner porque me hizo muchísima gracia. Con semejante contrato para no estar feliz. Bueno, dejadme vuestra opinión. Emerateca Bomba de una amiga en profundidad de Rocío Jurado. Otra amiga sobre Ortega Cano. Un despropósito. Todo esto que nos intentan inocular en la cabeza sobre estas personas. Te mando un abrazo muy fuerte. Te doy las gracias por el apoyo de Diario Quedas al Canal. Y un saludito.